Entre toneladas de problemas mi mundo Todo de cabeza por desgracia este es mi mundo Grande es el deseo de que sea una ilusión Grande como el miedo a esta desilusión Entre toneladas de problemas mi mundo Todo de cabeza por desgracia este es mi mundo No pierdo la esperanza aunque parezca tonto Mundo de pesadilla quiero despertarme pronto Vivo en un planeta que se cree interestelar Donde el presidente es el peor criminal Donde el policía solo empeora las cosas Donde la verdad es mejor decirle en prosas Un mundo que te fuerza a unirte a las masas Donde corre sangre por la ira y la venganza Los valores destacan, la tecnología avanza Se ocupa la mayoría de matar tus esperanzas Un mundo donde siempre se inclina la balanza Donde las verdades en verdad son puras falsas Donde seguro, Tarzán, Veneria, Chita Donde las lesbistas están tras caras bonitas Mundo donde tratas en el tono de piel Donde tanto hombre o mujer puede ser infiel La hipocresía conforma la vida diaria A la gente especial quieren volver ordinaria Juventud doblada entre drogas y el alcohol No importa si el campeón solo contrapaz ganó Aquí las tonterías son a un bajo costo Mundo de pesadilla quiero despertarme pronto Entre toneladas de problemas mi mundo Todo de cabeza por desgracia este es mi mundo Grande es el deseo de que sea una ilusión Grande como el miedo a esta desilusión Entre toneladas de problemas mi mundo Todo de cabeza por desgracia este es mi mundo No pierdo la esperanza aunque parezca tonto Mundo de pesadilla quiero despertarme pronto Vivo en un mundo ahogado por homofobia Combates, debates conforman todas historias La memoria del político como el pez dorado Más inocentes que culpables hay encerrados Mundo donde quien puede humilla Carreteras con animales muertos en la orilla La capa de ozono está por extinguirse Espera el momento oportuno para irse Vivo en un mundo perdido en la oscuridad Donde la afición la supera la realidad Mujeres embarazadas han quince años de edad Hombres justos asesinados sin piedad El rico se hace más rico, el pobre más pobre El peor enemigo de todo es el hombre El noble se hace malo como sus semejantes Muchos darían familia a cambio de mil diamantes Vivo en un mundo donde no vale que tiene varios Aquí no se levanta el que tropieza Todos se ignoran, mis hijos mueren a diario Mueren un par de infancia todos pierden la cabeza Entre toneladas de problemas mi mundo Todo de cabeza por desgracia este es mi mundo Grande es el deseo de que sea una ilusión Grande como el miedo a esta desilusión Entre toneladas de problemas mi mundo Todo de cabeza por desgracia este es mi mundo No pierdo la esperanza aunque parezca tonto Mundo de pesadilla quiero despertarme pronto La situación hoy en día es demasiado grave Solo queda esperar que la pesadilla acabe Acostarme en mi cama, luego vaciar mi mente Cerrar los ojos y esperar que alguien me despierta South Listen, it's capaz de salir Empresión a ellos No pierdo la esperanza Directivo del evangelizador Lo diabetes Desde tu punto de дерев negro El pecado es un padre «Che aplac